Bueno, pues mi nombre es Beatriz Ozores, estoy casada, felizmente casada, gracias a Dios. Tengo tres hijos que ya van cumpliendo años, el mayor está estudiando segundo de carrera en la universidad, la siguiente está en primero de carrera y la pequeñita tiene 13 años. Y bueno, pues me dedico a dar clases de Biblia, es a lo que me dedico, a eso dedico mi tiempo, a dar clases de Biblia, a llevar la Palabra de Dios allí donde puedo. Bueno, yo creo que aunque muchas veces las cosas vienen de repente, tampoco vienen tan de repente. Me imagino que esto pues estaría forjando durante tiempo y un día explotó. En su día yo había estudiado publicidad, soy traductor jurado de inglés y bueno, en fin, parece ser que no tiene así mucho que ver con la Palabra de Dios, pero un día ya cuando había tenido a los niños, los niños eran pequeños, pues tenía esa inquietud cada vez más grande de conocer al Señor, de conocer a Dios, de conocer su Palabra, de saber más. Y bueno, pues llegó un momento que yo sentí que el Señor me lo estaba pidiendo, bueno, que le conociera mejor, que me acercara más a él y comencé a estudiar ciencias religiosas. Lo hice a distancia porque los niños eran muy pequeños y tampoco me quería comprometer a ir a clase y bueno, son esos momentos en que es difícil compaginar. Y entonces me apunté en la Universidad de Navarra, en el Instituto de Ciencias Religiosas a hacerlo a distancia. Lo que sí que hice fue ir a curso por año, me costó porque, bueno, son muchas asignaturas y tenía otras cosas también que hacer, pero lo hice y terminé los cinco años, me licencié en ciencias religiosas. Bueno, realmente no sabemos nada. O sea, no, tampoco yo me atrevo a hablar por el 100% de la población, pero un porcentaje muy alto, muy alto. No conocemos la Palabra de Dios. Yo creo que, bueno, pues es algo que los católicos hemos, desgraciadamente, hemos ido dejando de lado. Los protestantes conocen la Biblia, la rezan, la estudian y nosotros, desgraciadamente, no. Pero sí es cierto también que cada vez hay más personas interesadas en conocer las Sagradas Escrituras y cada vez hay más personas que se están acercando. Y, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a estudiar, pues la verdad es que yo empecé a estudiar ciencias religiosas, que es como teología, es lo mismo, pero para laicos. Son menos horas. No te hacen estudiar latín, griego, pero, bueno, son menos horas de estudio, pero no deja de ser una carrera. Yo, cuando empecé con el Antiguo Testamento, pues la verdad es que, aun habiendo ido a un colegio de monjas, nunca me había leído el Antiguo Testamento, que creo que más o menos es lo que le pasa a la mayoría de las personas, o a la mayoría de los católicos, por lo menos en España. Y cuando comencé la asignatura de Pentateuco y libros históricos, pues en un momento dado se están estudiando todos estos personajes del Antiguo Testamento, pues el rey David, Abraham, Salomón. El rey David, vamos, es que yo creo que no le quedó un pecado por hacer, vamos, adulterio, asesinato, en fin. Y yo decía, realmente, qué brutos. Y ahí hubo un momento en el que Dios me hizo ver que, realmente, la historia del Antiguo Testamento y de todos esos personajes que nos parecen unos bestias, es la historia de nuestras vidas. Y cuando yo vi eso, cuando yo vi que todos esos bestias era yo, y a lo que se puede llegar cuando uno no vive de la mano con Dios, me quedé impresionadísima. Y en ese momento le hice una promesa al Señor, le prometí que le dedicaría al resto de mi vida, pues a dar a conocer su palabra. No entendía, a partir de ese momento no entendía cómo podíamos vivir sin conocer la palabra de Dios. Bueno, en el siglo en el que vivimos es el siglo XXI de los métodos de estudio. Siempre es necesario estudiar, por supuesto, porque para formarse hay que estudiar, hay que tener una metodología. Eso siempre es importante, pero de nada nos sirve conocer la palabra de Dios si no la hacemos nuestra. O sea, podemos, hay muchísimas personas que han estudiado la palabra de Dios, que la han conocido mejor que nadie, grandes profesores, personas muy inteligentes y que al final han perdido la fe. Porque la palabra de Dios no es simplemente una asignatura científica, no se trata de descuartizarla, hay que dar un segundo paso y ese segundo paso consiste en hacer nuestra la palabra de Dios. Entonces, por supuesto, es importante estudiar, siempre es importante estudiar, tenemos que estudiar, es importantísimo, pero siempre y cuando esos estudios los llevemos al corazón, hagamos nuestros esos estudios, porque si no, simplemente conocer la palabra de Dios, estudiarla, no lleva a una persona, en la mayoría de los casos, bueno, luego el Espíritu Santo hace lo que le da la gana, pero no lleva a una persona a la conversión. O sea, de nada sirve estudiar los pecados del rey David o de nada sirve estudiar la historia del pueblo de Israel si todo eso no lo hacemos nuestro, no lo rezamos y no comprendemos. Vamos a ver, hay un punto de la de Iberbum, que no recuerdo ahora bien cuál era, creo que era el 22, pero no me acuerdo bien, que dice, en los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos a hablar con ellos. Si no nos creemos esto, ya podemos estudiar y estudiar la Biblia, que nunca le vamos a sacar el partido que deberíamos sacarle como cristianos. A mí personalmente me ha cambiado la vida, o sea, en mi vida hay un antes y un después de haber estudiado y de conocer la Biblia. Bueno, cuando uno se acerca a Dios y sobre todo cuando se acerca a través de su palabra, pues va teniendo una conversión tras otra, porque, claro, primero uno aprende a poner las prioridades en su vida. Los mandamientos de la ley de Dios, el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, pues amar a Dios sobre todas las cosas queda muy bonito, así dicho, pero cuando uno pone a Dios lo primero en su vida, pues es que todo empieza a encajar, digamos que a encajar. La Biblia me ha enseñado a establecer las prioridades en mi vida, me ha enseñado a conocer a Dios, me ha enseñado, o bueno, me está enseñando, porque nunca se puede decir me ha enseñado, mientras vivimos la vida es un camino de conversión, o sea, constante, ¿no? Nunca podemos decir me ha enseñado o he hecho, o sea, y me seguirá enseñando, pues a mirar con los ojos de Dios, a abrir mi corazón a Dios, a llevar la palabra a los demás. Recuerdo una vez estaba dando clases en una parroquia y fue muy gracioso porque apareció una persona con una amiga y era curioso porque en realidad la clase era sobre Abraham. Bueno, tampoco era tan curioso, porque claro, Abraham somos cada uno de nosotros. Total, que yo hablé sobre Abraham y cuando se terminó la clase vino una persona, llevaba unos papeles en la mano y me dijo, ¿sabes lo que es esto? Y le digo, pues no, no sé lo que es. Dice, son los papeles que iba a llevar ahora al abogado para divorciarme de mi marido. Pero he venido aquí porque me iba a acompañar una amiga y me ha dicho mi amiga que me acompañaba, pero si antes la acompañaba yo a una clase de Biblia que tenía que ir. Total, que yo, vamos, no me he metido en esta clase de Biblia y he escuchado la historia de Abraham. Yo llevo mucho tiempo sin pisar una iglesia, llevo mucho tiempo sin practicar y es como si la palabra me estuviese hablando a mí y he comprendido que Dios, a través de la historia de Abraham, me estaba diciendo que no quería que yo llevase esos papeles al abogado y no quiere que yo me divorcie. Cogió los papeles, los rompió, los tiró al cubo de la basura y puedo contar el fin de esta historia porque luego nos hicimos muy amigas. Y fue algo precioso esta historia porque ellos se separaron, se separaron porque, entre otras cosas, este chico se había ido con otra. Pero el cambio radical en la vida de esta chica fue algo precioso porque ella se quedó en su casa con sus niños, empezó a ir a misa diaria, rosario diario, a tener una vida maravillosa y cambió todo en su casa hasta el punto de que, bueno, pues ella, por ejemplo, a sus hijos les dice, vamos a ver, papá no es malo, lo que ha hecho no está bien, eso es distinto, hay que distinguir siempre, pero en esta casa siempre vamos a tener nuestro corazón y nuestra puerta abierta al perdón y si papá quiere volver, aquí está su casa. Bueno, pues eso que todavía me emociono cuando lo cuento, eso es un fruto, como podría contar miles de otros, de un encuentro con Abraham, con Abraham, o sea, bueno, con Dios, pero con Dios a través de Abraham. Entonces, ¿cómo la Biblia cambia nuestras vidas? Porque la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios no es solo una historieta, es que es eficaz, es que está viva, es que de por sí ya hace lo que dice. Entonces, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón y cuando nosotros le abrimos nuestros ojos y nuestros oídos, ella nos transforma, nos cambia radicalmente, bueno, poco a poco, pero también radicalmente, radicalmente en cositas pequeñas, en cositas grandes y cambia la vida de los que nos rodean y cambia la vida de nuestros hijos y cambia todo. Es que, claro, hoy en día, pues, estamos llenos de información, de revistas, de, bueno, la verdad es que nosotros en nuestra casa no vemos la tele ni leemos revistas, pero cuando cogemos una revista y vemos fulanita feliz en su quinceavo matrimonio, por Dios, qué pereza, yo estaría agotada si llevara quince matrimonios, pero la Biblia te enseña a ser feliz en el primero o a ser feliz en el segundo, si por lo que sea en el primero ya no, pero te enseña a ser feliz con las pequeñas cosas, con lo que tienes y siempre con Dios de la mano y es una felicidad que no te la da este mundo. Bueno, pues lo que estábamos comentando un poco antes, que la Biblia es la historia de nuestras vidas, o sea, por ejemplo, por volver al caso de Abraham, pues Abraham no es un señor con barba, viejo, que nació en el siglo XVIII, bueno, que sí lo es, antes de Cristo, pero no es solo eso, porque la palabra de Dios, vamos a ver, está escrita para cada uno de nosotros, o sea, no es algo genérico, no es como, está escrita para ti y para la persona que me está escuchando en estos momentos. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros en este momento, sal de tu tierra, de ese hombre, de esa mujer terrena, sal de esa patria dominada tantas veces por este mundo, por el demonio, por los vicios, sal de esos vicios, de esas murmuraciones, de esas cosas que nos impiden para ir a la tierra que yo te mostraré. Pero para llegar a esa tierra que Dios nos quiere mostrar, muchas veces tenemos que dejar atrás todas esas cosas que nos atan y que no nos dejan caminar. Entonces yo cuando, bueno, humildemente, porque tampoco yo soy aquí, pero cuando explico la palabra de Dios lo que intento es primero vivirla yo, porque si uno no lo vive y luego intentar que los demás la vivan, que la entiendan y que la vivan, y que la hagan suya, porque solo así podremos entenderla en todo. Vamos a ver, falta muchísima formación de Biblia, pero por otra parte, también tenemos, vamos a ver, por ejemplo, bueno, sé que hay otros sitios, pero yo voy a hablar de lo que conozco y de lo que me gusta. Yo estudié en la Universidad de Navarra. En la Universidad de Navarra se puede estudiar ciencias religiosas a distancia. Yo hice los cinco años, pero se pueden hacer tres, que es lo que llaman la DECA, que es lo que te permite dar clases de religión. Bueno, pues eso se puede hacer y una persona que no puede ir a la universidad, pues puede hacerlo a distancia. Llama, se mete en internet, Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Facultad de Teología, Universidad de Navarra, y se informa. También ahí se imparten unos cursos, unos diplomas online, que no son los tres años, ni son los cinco años, pero que están fenomenal, que son unos cursos de Biblia online, o unos cursos de teología online, o no me acuerdo de qué era el otro, pero vamos, que te dan unos títulos, tú tienes tu título para dar catequesis, y está muy bien, y eso no son los tres años que es más duro. Esto también lo tenemos en Madrid, en la Universidad de San Damaso, que es fantástica, porque yo luego me he ido a teología, en realidad yo ahora estoy estudiando teología, me convalidaron muchísimas, lo que pasa es que ahora ya lo hago por amor al arte. Ahí en San Damaso tenemos teología presencial, que también podemos ir, bueno, en Navarra también hay teología presencial, en la Universidad de Navarra. Madrid en San Damaso, uno se puede apuntar de oyente, y no hacer toda la carrera, y también hay un instituto superior de ciencias religiosas, en el que se puede hacer a distancia también, o se puede hacer presencialmente. O sea, sí que hay recursos. Después, tenemos Radio María, yo tengo en Radio María, ahora lo he dejado, porque no me daba más la vida, pero durante seis años hizo un programa de Biblia que se llama La Tierra Prometida. Bueno, pues en ese programa, que se puede pedir a Radio María, o se pueden bajar los programas, se puede ir al podcast de Radio María, ahí se va explicando, desde el primer libro de la Biblia, desde el Génesis, me quedé en el libro de los jueces. Bueno, pues ahí se pueden escuchar los programas, y ahí hablo, pues como lo que te comentaba antes, de hacer nuestra la palabra. En Radio María también hay otros programas de Biblia. Y también tenemos, por ejemplo, este, esto es un curso, se llama Comprender las Escrituras, es un curso completo para el estudio de la Biblia, bueno, que es fantástico. A mí me gusta este, porque luego se ha hecho una nueva versión de tapa blanda, que lo han reducido, y a mí ese me gusta menos, ¿por qué? Porque es que esto no se puede reducir nada, es una maravilla. Este es el de tapa, el de tapa dura, este es de Scott Hunt, y, bueno, y además hice yo la traducción, pero vamos, no es porque haya hecho yo la traducción, es porque me encanta el formato, y pues tiene 15 capítulos de, es toda la historia de la salvación, tiene 15 capítulos de Antiguo Testamento, y 15 capítulos de Nuevo, y te va llevando a lo largo de toda la historia de la salvación, y está fenomenalmente hecho, con lecturas, con mapas, bueno, este libro, yo se lo recomiendo, vamos, a todo el mundo, se puede seguir en casa. después, tenemos también, a mí me gusta, bueno, me gustan, tenemos ahora la Biblia de la Conferencia Episcopal, que es la oficial, y en fin, yo en mi casa tengo muchas Biblias, pero con la que yo trabajo, y a mí la que me gusta, es esta, que es la Biblia de Navarra. Esta Biblia, son cinco tomos, yo solo he traído uno, claro, esto es un tocho, o sea, para tener esto, y además pesa muchísimo, pero me encanta, porque tiene unas notas, que son, para mi gusto, fantásticas, para, son unas notas, que te ayudan muchísimo, a entender la Biblia, bueno, pues esto ahora, se puede conseguir por internet, se baja al móvil, al iPad, al ordenador, cuesta, creo que son como 2,99 euros, y vienen, todos, toda la Biblia entera, los cinco tomos, con todas las notas, y eso está genial, porque se puede, bueno, es que es fantástico, se puede ir leyendo poco a poco, se pueden ir consultando las notas, y a mí esas notas, vamos, a mí esas notas, es que esas notas, fueron las que, las que me llevaron a, a entender la palabra de Dios, y vamos, las, hablaré de ellas hasta que me muera, y creo que hasta me iré a la tumba, con unas notas de la Biblia, en la Universidad de Navarra, me encantan. Somos todos muy distintos, y entonces, no se puede, con estos recursos, que, que he dicho, luego, ah, bueno, también luego, aprovecho para aconsejar unos programas, también, en los que, en los que, hablo, en, marcando el norte, que están en internet, hay siete programas, también, tengo, tengo también los, los programas, por ejemplo, ahora estoy dando un curso, en mi parroquia, de Jesús de Nazaret, del libro del Papa, Benedicto, bueno, de Benedicto XVI, y esos están colgados en iVox, poniendo Beatriz Ozores en iVox, y, y bueno, pues ahí también, entonces, yo siempre aconsejo, que, que, que las personas, vayan de la mano con alguien, ya sea con las notas, de la Biblia, de la Universidad de Navarra, ya sea con el párroco, ya sea con alguien que conozca la Biblia, porque, al final, nosotros somos una comunidad, es que, no, o ya sea estudiando online, pero, pero, pero que es importante, ir de la mano con alguien, es importante crear comunidades, es importante crear cursos en las parroquias, porque, porque, la Biblia no solo es para aprender, y no solo es para hacer la nuestra, es para compartir también, entonces, en la medida, en que, en que nos unamos, a otras personas para aprender, pues eso, nos llevará a aprender mucho más. Pues yo, lo que recomendaría, de verdad, a todas las personas, es, y sobre todo, a los católicos, claro, que se acercaran, a la palabra de Dios, y, tal y como está el mundo hoy, a los jóvenes, nos, vamos a, a comenzar, dentro de poco, la cuaresma, y, y, en la cuaresma, se nos habla, el primer domingo de cuaresma, se nos habla, de las tentaciones, Jesús, cuando, va al desierto, para ser tentado, para ser probado, y, el demonio, le tienta, Jesús, es, es tentado, como hombre, no como Dios, porque, eso sería absurdo, Jesucristo, es Dios y hombre verdadero, y como Dios, no puede ser tentado, y, él es tentado como hombre, es probado, pues, para enseñarnos a nosotros, cómo vencer las tentaciones, hoy el día, cómo vencer las pruebas, porque, cuando Dios permite una prueba, en nuestras vidas, siempre es para que salgamos victoriosos, es como, cuando un profesor, hace un examen, nunca es para que el alumno caiga, es para que el alumno apruebe, para que el alumno, salga reforzado, para que el alumno, luego pueda tener, pues, una formación adecuada, tener un trabajo, pues, pues, Jesús ahí nos enseña, y, ¿cómo vence el Señor, al demonio, en el desierto? Le vence con la palabra, le vence con la palabra, es que, es que la palabra, la palabra, es, es que la palabra es Cristo, es que la palabra es nuestra fuerza, es que Cristo es nuestra fuerza, es que, es que nosotros, vivimos dentro de una tradición, y esa tradición, es una tradición oral, y es una tradición escrita, y, y, y en la tradición escrita, tenemos la palabra de Dios, y yo os recomiendo, a, a, a los jóvenes, a los mayores, a todos, que, de verdad, que os acerquéis a la palabra, que, que la palabra es, es, es la forma de, de conocer la palabra, nos enseña a vivir nuestra religión, que la, 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 que todo, que todo es la palabra, que hasta el rosario, en el rosario se contemplan los misterios de la vida de Cristo, en la, en la Eucaristía celebramos la palabra, que, que nuestra vida, como, como católicos, o como cristianos, debería girar en torno a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, y, ¿cómo podemos amar a Dios si no conocemos la palabra, y cómo pueden los demás amar a Dios, si nosotros no les llevamos la palabra y no les enseñamos la palabra y no les enseñamos la palabra, y yo, de verdad que a mí me ha cambiado la vida, muchas personas que están a mi alrededor les ha cambiado la vida, y yo, pues, invito a, a, a todos los jóvenes y a los que no son tan jóvenes a que se dejen, pues, pues, a que se dejen sorprender por la palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!